El pasado viernes 7 de junio celebramos la fiesta del sagrado corazón de Jesús. Hace casi 400 años el Señor se apareció en la localidad de Parelimonial en Francia a una religiosa de la visitación, a Margarita María de Alacoque. Y le entregó una serie de revelaciones, mensajes, promesas y le dio a conocer una devoción que se extendió rápidamente por todo el mundo. Con ocasión de esta celebración hoy hablaremos sobre estos mensajes, estas revelaciones y su contenido teológico profundo. El sagrado corazón de Jesús hoy en el curso de la fe. Oiga, es un grande gusto saludarles este domingo como cada semana. Gracias por estar con nosotros. En efecto, hoy hablaremos sobre el sagrado corazón de Jesús. Le doy la bienvenida a nombre de mis compañeros, el mejor staff de televisión de todo el mundo mundial. ¿O no? Sí. El clamor. Y el mejor público de la televisión es usted. Comencemos con algo de esta historia. El sagrado corazón de Jesús. Jesucristo se apareció en cuatro ocasiones a la religiosa Margarita María de Alacoque, en el convento de la visitación en Paré-Lemonial, Francia, para entregarle varios mensajes y revelaciones. La primera aparición ocurrió el 27 de diciembre de 1673. La segunda, dos o tres meses después. La tercera, en la fiesta de Corpus Christi. El primer viernes de junio de 1674. Y la cuarta, durante la octava del Corpus Christi. Es decir, entre el 13 y el 20 de junio de 1675. Margarita María recibió una reproducción de la herida del costado de Jesús cada primer viernes de mes. Desde la primera aparición hasta el día de su muerte. Eran los momentos elegidos por el Señor para descubrirle los secretos de su amable corazón. Durante la segunda revelación, el Señor le hizo ver el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición. Y le prometió esparcir sus gracias y bendiciones por dondequiera que estuviese expuesta su santa imagen para tributarle honores. Y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor. En la tercera revelación le presentó varias peticiones. Le descubrió las inexplicables maravillas de su amor puro con que ha amado hasta el extremo a los hombres. Entonces, recibiendo a cambio ingratitudes y desconocimiento, le describió cómo realizar la práctica de la devoción a su corazón, junto con su propósito, que era la reparación, y le avisó sobre las tentaciones del demonio para hacerla caer. Durante la cuarta revelación le manifestó su deseo de establecer en la iglesia una fiesta para honrar el sagrado corazón de Jesús, el primer viernes después de la octava del Corpus Christi, para comulgar ese día, pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. Y le prometió esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. La vida de Santa Margarita María estuvo marcada por experiencias sobrenaturales que nunca fueron causa para escapar a las realidades cotidianas, sino al contrario, le trajeron duras pruebas y la necesidad de ejercitar heroicamente las virtudes que forjan la santidad en la vida diaria. El sagrado corazón de Jesús, esto para comenzar, pero para continuar y profundizar, miren nada más a quién tenemos aquí, al mejor teólogo de México y del mundo. No, porque luego despertamos celos de la Padre Rafa. Sí, simplemente estoy aquí a las órdenes para explicar teológicamente la excelencia, necesidad gozosa, dice Pío XII en la Orieta y Sacuas, que es todo un tratado sobre qué significa, qué es y qué frutos produce la devoción al sagrado corazón de Jesús y la necesidad de indagar, estudiar y profundizar este misterio de amor que el corazón de Cristo nos está manifestando así, abierto, para que tomemos todo lo que necesitemos y entremos cuando queramos. El Padre Rafael López López es misionero del Espíritu Santo, es mi amigo, Dios me lo regaló. Sí, sí, somos hermanos. Somos hermanos. Es un grande teólogo además, tiene ocho licenciaturas, cinco licenciaturas, seis maestrías, cuatro maestrías, doctorados, cinco doctorados, libros más de ciento, cien mil. No, tengo ciento, ciento catorce. Ciento catorce libros y escribió uno en italiano en mil novecientos sesenta y cinco, que se llama Il cuore sacerdotale di Cristo, il capolavoro del Espíritu Santo. Y traducido al español, se llama El corazón de Cristo, obra maestra del Espíritu Santo. Uno de los ciento catorce libros que ha escrito el Padre Rafa. Sí, a sus órdenes. Pero esto no es nada más contar la historia de las apariciones y la devoción. No, no toco ese tema. Esto es una teología profunda. Sí, es la teología del corazón de Cristo. Háblenos, por favor, Padre Rafa, ilústrenos. Pues dice el Santo Padre, bueno, son cinco los pontífices que se han preocupado de ilustrarnos sobre la excelencia de esta devoción, comenzando por León trece, después Pío undécimo. Claro, evidentemente, Juan Pablo segundo. Pero uno que nos dejó una encíclica específicamente sobre la teología del Espíritu Santo fue Pío doce. La encíclica se llama Auretis Aquas. ¿Por qué? Porque Juan nos habla de cómo les prometía la efusión del Espíritu Santo brotando del corazón abierto de Cristo. Aquella poca sangre que tenía y el torrente de agua era la manifestación de esa caridad hasta el extremo. porque eso es lo que significa el corazón de Cristo, la manifestación tangible, personal, del amor de Dios hacia nosotros. ¿Es un corazón divino o es un corazón humano? Qué bueno que ya nos sacaron de dudas las encíclicas y el magisterio eclesiástico. Es tan humano como divino. Y es humano porque Cristo, el Verbo Encarnado, recibió una naturaleza totalmente completa, exacta y perfecta como la nuestra. Y entonces su corazón es totalmente humano. Sentía, latía, tenía emociones, lloraba, se estremecía de terror de ver que la muerte se le acercaba. Lloraba al ver a su amigo Lázaro muerto. Al ver aquella destrucción inminente de Jerusalén, lloraba, nos dice el autor del Epístolo a los Hebreos, en el momento en que entregaba su vida, con gritos y lágrimas nos dejaba su espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué sentimientos de caridad se manifiestan a través del sacrosanto corazón de Cristo plenitud del amor de Dios, manifestación de su misericordia divina. Es que el amor en Dios es definición, pero en Dios es una manifestación que se explicita en la persona del pervo encarnado. y así, así como lo oye usted hablar, así escribe. Es una maravilla. Leer a este hombre es un deleite porque así como lo está escuchando hablar, así escribe. Es facilísimo para usted escribir, Padre, bueno, es que yo lo he visto allí, pero así, sí, bendice a Dios que ya tengo práctica. Escribe con bolígrafo, ¿verdad? Sí, todos mis libros primero salen escritos a mano. Tengo tiempo de reflexionar la palabra adecuada. Le agradezco a Dios esta gracia. Pues te voy a hablar del sagrado corazón de Jesús porque... Pero antes déjenme hacer una aquí anotación, una acotación. Miren lo que es hablar con un teólogo porque él dijo así textual, dijo, el autor de la carta a los hebreos nos dice que... Un predicadorcito hubiera dicho, San Pablo nos dice en la carta a los hebreos, pero un teologazo como el padre Rafa sabe que San Pablo no escribió la carta a los hebreos, aunque está en el conjunto de las epístolas paulinas. Y que todavía hace 20 años, 30 años, todo mundo se la atribuía a San Pablo. Actualmente, por la ciencia que tenemos de la filología, nos lo metemos a computadora y nunca en las cartas paulinas aparece un término teleiosis, que es el centro y la clave de esta carta paulina porque nos dice que Cristo se perfeccionó realizando su misión de mediador entre Dios y los hombres. La teleiosis. Y es así porque Cristo en la última cena dice yo me perfecciono por ellos, yo me entrego, yo me consagro por ellos. ¿Y esto no es doctrina paulina? Pues, es doctrina paulina que se transmitió al discípulo que escribió la carta a los hebreos. Ahora te voy a decir una cosa, es un tratadito de teología, la carta a los hebreos de teología sacerdotal desde el principio hasta el fin. Se me está ocurriendo una idea, padre Rafa. Sí. ¿Qué tal que vamos haciendo que usted nos dé una clase en algún auditorio que nos conseguimos por allí? Sí. Una cada semana. Ah, encantado, tú muévele y... Junto a un grupo invito por la tele, va a haber bofetadas para entrar, por supuesto, pero organizamos ahí la cosa. ¿Cómo no? Con todo gusto te la he concedido. Trato hecho. Más aún ni siquiera te voy a cobrar. Te lo regalo como hermano. ¿A mí por qué? La gente que vaya, que dé algún donativo si quiere y el que no quiere... Yo lo que quiero es... Pues, difundir un poco mis conocimientos y con agrado, porque le agradezco a Dios todo lo que me ha dado. Trato hecho. Y es que, mire, tener acceso a un teólogo como el padre Rafa implica inscribirse en una universidad, pero no, inscribirse en teología. Bueno, no venimos a hablar del espíritu. Sí, del sagrado corazón. Pero, mire, bueno, le decía yo, lo que es tener aquí a un teólogo y además a un teólogo actualizado, como nos ha dicho, todavía hace 30 años se pensaba que San Pablo era el autor de las... Un día me lo encontré en el aeropuerto al padre Rafa, con un libro en la mano, claro. Dije, a ver, padre, ¿qué le? Estaba leyendo de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. ¿Por qué le de Mark Knopfler, padre? Dije, pues una porque es muy buen guitarrista y la otra porque hay que actualizarse, no hay que saber de todo. Sí, hay que actualizarse. Y canta bien Mark Knopfler también. Sí, 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 sí. No, hay que estar en todo, porque si no, de lo contrario, se hace uno muy particularista y despreciable. Ajá. No, hay que estar abierto. Tu libro, por ejemplo, eso es lo que tiene de valor. Nos hablas de Hiroshima, nos hablas de la Trinidad, nos hablas de los problemas del progreso en este momento. O sea, es un libro agradable. No es, ¿qué capítulo sigue? Ni siquiera lo estás ofreciendo, no. A ver qué novedad me presenta tu libro. Tenemos obligación, los que escribimos, de estar constantemente renovándonos. ¿Cómo va el asunto de los millones que se robaron? ¿Cómo está? ¿Ahora quiénes? Sí, 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 hay que estar. Y, sobre todo, tener un trasfondo de una formación teológica que nos permita saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es lo que tenía el corazón sacratísimo de Cristo. Hay todo un tratado en la tercera parte de la Suma Teológica, desde la cuestión segunda a la cuestión 18, en donde Santo Tomás, el teólogo por excelencia, doctor Comunis, nos dice cómo el corazón de Cristo fue la sede del amor de Dios. No tan solo como símbolo, sino como una realidad. Cuando ama a una persona, empieza a palpitar. Y aquel corazón de Cristo, nos dice Lucas, se estremecía bajo la acción del Espíritu Santo, elevando sus ojos al Padre de los cielos. Es el Hijo que descubre a Dios su Padre y se estremece de gozo de sentir su filiación divina como unigénito. ¿Y por qué, Padre Rafa, por qué al Señor le daría por aparecerse a Margarita María y decirle lo que él siente y que está triste y que está ofendido en su corazón? Pues ahora te voy a decir, en una modernidad actual, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús ahorita se traduce en el Señor de las Misericordias. Cada época tiene sus defectos, deficiencias desastrosas. En tiempos de Margarita, había los señores feudales que se apoderaban de todo y tenían una serie de esclavos a como diera lugar. Y viene el Sagrado Corazón de Jesús diciendo, sufran, pero sufran por amor. No pueden quitarse de la esclavitud, sufranla. Ella misma, cuando entra al convento, tiene unos dolores terribles, reumática. Y la superior, muy lista, le dijo, oye, si de veras tus apariciones son verdaderas, en la tercera aparición después de que le platicó que le pedí el... El padre colombier, que era Claudio la colombier, me dice que son verdaderas. Yo quiero una prueba. Prohibido que tomes medicinas. Prohibido que te acerques a la enfermería. Si de veras es verdad, ¿qué te cura el Sagrado Corazón de Jesús? No habían pasado tres días y aquella muchacha, perfectamente bien, como la religiosa más santa y más sana del convento. ¿Qué tal? O sea, entonces, en tiempo de Margarita Maríacoca, estaba también una situación, pues que somos los hombres maniáticos de volver a nuestros vicios y a nuestras malas actitudes. Y también por eso, el Sagrado Corazón le pide que sepa sufrir, pero sobre todo, que se olvide del egoísmo, que prediquen que Dios es amor y que entonces, el símbolo del corazón de Cristo va a decir, este amor quiere comunicarlo a los demás. Vean el corazón que ha amado tanto y que ahora quiere también recibir como respuesta de gratitud el amor de los hombres alabando al Padre. Extraordinario, ¿eh? El rey era Luis XIV en tiempos de Margarita María. Luis XIV. Unos pocos años después estaría estallando la Ilustración y la Revolución Francesa y caería la monarquía. Sí. Y había pedido a nuestro señor a Margarita María que se le edificara una basílica y el rey no quiso hacerla. No quiso hacerla. Pero, ¿qué tal después? ¿En Montmartre? Oye, pero te voy a decir una cosa que yo me la sé porque yo estudié en la Sorbona. No más, ¿no? Y iba a hacer mi adoración a la basílica de Sacré-Cœur. Y me hice muy amigo del párroco. y me dijo, oye, ¿no sabes qué? Duró mucho tiempo sin construirse la basílica porque no teníamos dinero. Y llegó una mujer en una bolsa de papel y dice, quiero hablar con el párroco. El párroco estaba ocupado confesando. Y dice, bueno, no puedo hablar con el párroco. Le entrega, por favor. y le dio lo que equivaldría actualmente a dos millones de pesos. No de los que se clavan en estos señores, no. Le dio los dos millones para que siguiera la construcción. Y no supo ni siquiera quién había sido. Siguió la construcción. O sea, no hay modo de tener el teléfono a esta mujer. A ver si nos ayuda, ¿verdad? Si no, con dos, con uno. Bendito sea Dios. Ah, bueno, entonces volviendo al Sagrado Corazón. Debo hacer una pausa. Sí. ¿Y volvemos al Sagrado Corazón? Sí, cómo no. ¿Y volvemos con Margarita María? Sí. Después de una pausa. Debo hacer una pausa. Debo hacer una pausa. Me preguntan con mucha frecuencia que dónde celebra usted la misa, padre. Yo celebro dos misas en la Asunción de María, que es Calzada de las Torres y Oriente. Por la Coxta. Ocho y nueve. Ocho y nueve, sí. Ocho y nueve de la mañana. Sí, luego en el canal de... Miramontes. Miramontes celebro 11 y 12. Y luego acá en la... Divina Providencia, en la Divina Providencia, siete y ocho de la tarde. Esta capilla de la Divina Providencia está adentro del Centro Comercial Cuicuilco. Sí, así es. Que era la fábrica de papel y había una capillita allí. Bueno, ahí sigue. Y el Centro Comercial Cuicuilco está frente a Villa Olímpica y en esa capillita. Ahí celebra misa el padre Rafa todos los domingos a las siete y a las ocho de la noche. La fila de gente llega hasta Perisur. ¡Qué buena gente eres tú, Bob! No tanto, así que sí, usted puede estar ahí. Te voy a seguir platicando unas cosas muy importantes. Pero antes, para ya soltar un poco a Margarita María, vamos a conocer algo de ella. Ah, ¿cómo no? Con todo gusto. En esta nota, Margarita María de Alacoc, la vidente de las revelaciones de nuestro Señor que le mostró su corazón sagrado. Margarita María de Alacoc nació el 25 de julio de 1647 en Llanots, Borgoña. Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado. Ingresó al convento de la visitación de Paré-Lemonial, Francia. El 20 de junio de 1671. Luego de dos meses de postulantado, tomó el hábito y un año y medio después, hizo su voto de profesión solemne el 6 de noviembre de 1672. El Señor le dio tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. Una conciencia delicada y un dolor ante la más pequeña falta, la santa obediencia y su santa cruz. Ella le había dicho a Jesús, nada quiero sino tu amor y tu cruz y esto me basta para ser buena religiosa que es lo que deseo. Durante su vida, tuvo tres grandes anhelos, amar a Dios y recibir la santa comunión, padecer y dar su vida, porque no tenía nada más que dar y el deseo de morir para unirse con Dios. Margarita era muy sensible, tímida, juiciosa y discreta, de buen espíritu, temperamento constante y corazón caritativo hasta lo imposible. Tenía poca educación formal, aunque una profunda sabiduría sobre las verdades sobrenaturales. Era valiente para ser fiel a la verdad y sabía perdonar de corazón. A las almas del purgatorio las trataba como sus queridas amigas, por quienes oraba y practicaba duras penitencias para su liberación. Esta santa recibió del Señor la misión de dar a conocer al mundo el mensaje de su sagrado corazón, de hacerlo honrar y también amar. Y al cabo de una vida consagrada enteramente a esta misión, murió el 17 de octubre de 1690. Su cuerpo fue sepultado en su convento y exhumado años después durante su proceso de beatificación. Sus huesos fueron colocados en el orden natural bajo la efigie de cera que se encuentra en la capilla del convento, el lugar donde ella pudo contemplar a Jesucristo resplandeciente de amor, de un amor que desea ardientemente comunicarse al mundo entero, pero que en muchas ocasiones recibe por respuesta el silencio. El Papa Pio IX la beatificó el 18 de septiembre de 1864 y fue canonizada por Benedicto XV el 13 de mayo de 1920. Su memoria litúrgica se celebra el 17 de octubre. Algo de Margarita María. Padre Rafa, usted nos tiene que decir mucho más del corazón sagrado de Jesús, que casi en todas las casas hay una imagen. sí, ojo, Pio XII es un pastoralista indiscutiblemente, pero él había sido profesor de teología, nuncio en Alemania, de una formación muy estricta y se atreve a poner en su encíclica. No quiero de ninguna manera hacer a un lado los aspectos externos de la manifestación piadosa a esta devoción, pero lo principal es interiorizar en los sentimientos de ese corazón que nos ha amado tanto y conocer qué es y qué hace por nosotros. Nada más te voy a decir una cosa, desde el primer momento en que Cristo existe, que es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, él comienza a latir como hombre, pero como nosotros decimos en teología, acciones son supositorum, las acciones pertenecen a la persona y en Cristo nada más había una sola persona, entonces desde el inicio hasta actualmente en el cielo, vive ese corazón intercediendo por nosotros. Desde el inicio, ¿cuál inicio? De la encarnación, en el momento en que comience a existir Cristo, naturaleza divina, por la acción del Espíritu Santo unida a la naturaleza humana, allí comienza a latir el corazón sacratísimo de Cristo, deja de latir en el momento de la muerte, vuelve por la acción del Espíritu Santo a latir en la resurrección y está latiendo intercediendo por nosotros en el cielo puesto que Él es sumo y eterno sacerdote. Y ese corazón de carne, de carne totalmente, de quien le vino sino de su mamá, de la Virgen y nada más y del Espíritu Santo porque Él fue el que informó la naturaleza. y la cubrió con su sombra y entonces ella y lo ayudó a lo largo de toda su existencia, era el Espíritu Santo el que lo movía ya que se subiera al monte a platicar con su padre, ya que realizara aquel cúmulo de misericordias en favor de los necesitados, eso es lo más hermoso, la acción así arropante, arrobadora del Espíritu Santo sobre la acción apostólica de Cristo, lo dice Cristo, a mí el Espíritu Santo me ungió para hacer un obra de misericordia y por eso tiene tanta confianza en esa acción continua eficaz del Espíritu Santo, claro, que lo lleva a cumplir la obra que la Trinidad le había asignado, Hebreos 9.14 nos dice, por el Espíritu Santo Cristo se entusiasmó a ofrecer su vida como una oblación amorosa, en alabanza del Padre y en salvación de nosotros los hombres. Mire como antes de la ascensión le dice a los apóstoles, quédense por aquí cerquita por Jerusalén porque serán bautizados por el Espíritu Santo, entonces toda esta acción del Espíritu de Dios en el Señor, esta acción también se da en nosotros Padre, a partir de Pentecostés. Yo siempre traigo el cuento de Pablo VI que él acuñó una expresión extraordinaria, es Pentecostés en la medida en que nosotros abramos nuestro corazón para que la invasión del Espíritu Santo nos honja, nos transforme y nos santifique. Oiga, usted viene hoy muy recurrente a los papas, ¿eh? Bueno, me preocupé de estar preparándolo. ¿Le gusta Francisco? No tan solo me fascina el hombre por la afinidad, familiaridad que tiene con todo mundo para tratar al diplomático, para tratar al chiquito, para tratar a sus feligreses, una palabra, Cristo que continúa su acción, salvifica en medio de los... En su vicario. Padre Rafa, volviendo al Sagrado Corazón de Jesús, a ver, si el Señor es todo esto que usted nos ha explicado y si se le aparece a Margarita María en varias ocasiones, es porque Él quiso que nosotros supiéramos esto de Él. Sí. ¿Y qué es lo que Él nos transmite? En el mensaje del Sagrado Corazón, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que Él quiso que supiéramos en torno a que Él tiene un corazón? Un corazón que palpita, un corazón que ama, pero también un corazón que sufre y que está ofendido. Exactamente, Bob, yo casi no añadiría nada. Eso es lo que viene a recordarnos. Mira, le dice a Margarita, ve este corazón que está ardiendo de amor por ustedes, este corazón abierto que ustedes lo han nacerado. por lo tanto manifiesta tu gratitud llevando con agrado aceptando los dolores de esta vida por amor y de esa forma estarás íntimamente unido al ofrecimiento que yo realizo a lo largo de todos los tiempos que es precisamente así nos dice Hebreos, no te han gustado los sacrificios, es aquí que vengo yo a ofrecerme Padre, cumpliendo tu voluntad. Y entonces una de las apariciones precisamente eso es sea obediente aunque te cueste. Y el padre Claude de la Colombier le había dicho sí, mucha obediencia pero a partir de un principio vivificante de la divina caridad. O sea, tenía un buen director porque eso es lo que debe de realizar Margarita María tenía un buen director y que la conduzca por el camino que es precisamente lo esencial en la vida cristiana porque precisamente el santo padre en Laurita y Zaguas nos dice se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento nos decían como máxima expresión del amor de Dios se va a Israel Israel escucha Dios te ama y tú tienes que también amarlo porque eres su pueblo en el Nuevo Testamento ver como los amo ustedes amen con el mismo amor con que yo los he amado entonces la suprema perfección de la religión católica no son conceptos no son ideas son realidades de unión íntima con una persona de un acontecimiento de gracia si por supuesto pero con una persona y entonces la alianza en el Antiguo Testamento era con Dios persona el esposo con su esposa el hijo con el padre aquí no aquí es Cristo con su esposa que es la iglesia el santo con el santo por excelencia que es el Espíritu Santo entonces para nosotros amar a Dios es dialogar con Dios nuestro padre dialogar con nuestro hermano que no es una idea y con ese santo espíritu que es la amistad suprema que podemos tener a lo largo de toda nuestra vida y las promesas porque también le entregó a Margarita María promesas y la devoción esta comunión de los primeros viernes de cada mes la comunión reparadora es decir hay varias formas de tenerle devoción al sagrado corazón de Jesús de diversos modos vamos a ver si el padre Rafa nos puede platicar algo de esto después de una pausa que es breve y volvemos con más del sagrado corazón de Jesús y volvemos también para irnos hasta Roma y escuchar la catequesis de Francisco que bueno está lucido el hombre sí 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 como que le brota espontáneamente lo trae ya adentro y trae tu espíritu santo que es lo principal que le brota El Padre Reino El Padre Reino El Padre Reino Se llama Está en Colombia Y Allí nosotros íbamos A ser profesores De sacerdotes Pero desgraciada Y afortunadamente Aprovechamos el tiempo Para irnos a pasear Que A Quito Íbamos a Guayaquil A todas esas partes Y claro Íbamos a Chinquinquirá Íbamos a todas esas partes De Santuarios marianos ¿No? Y allí Íbamos a la del voto Porque le llaman La del voto nacional La basílica del voto nacional Bueno pues te voy a decir una cosa bonita Que Afortunadamente Ser devoto Del sagrado corazón de Jesús La paga es La experiencia De un amor Que siempre nos va a estar Protegiendo continuamente ¿Qué más quieres oye? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieres? Estar protegido Siempre Y sentir la protección Experiencialmente Allí está Dios Cubriéndote como cubría Yahvé A los israelitas A lo largo de todo Su peregrinada Y aquí es el corazón Por eso Una de las promesas Claro Que te diré Los jesuitas Hicieron famosos Por esas promesas Que había Hecho el corazón Hasta Margarita María La Coca Los Que realicen Los nueve Primeros Viernes De cada mes Tienen seguro La entrada Al reino De los cielos Y así los veías A mí me tocó Todavía ver Los viernes Primero Los confesionarios Allí Repletos De gente Que iba Para ganar La indulgencia Que había prometido El sagrado corazón Pero lo principal Decía el sagrado corazón Yo prometo Que los hogares En donde esté Mi imagen Va a reinar La paz Es cierto Mientras esté Dios En el hogar Ese hogar Se salvará Porque no es cuestión De amor carnal La unión Del esposo Es la base Pero el sacramento Del matrimonio Eleva Ese amor Humano Natural A la dignidad Y sublimidad De la unión De Cristo Con la iglesia Vivida Representada En este amor Del esposo A su esposa Por esto Es que en todas Las casas Hay una imagen Del sagrado corazón De Jesús En las casas En las casas De botas Claro En las que no Ni cómo ayudarlos Pero al menos Ya se lo dijimos Busque una imagen Del sagrado corazón De Jesús E entronícelo En su casa Ándale Así se llama Intronización Así verdad Hacer lo que esté Dentro de Dentro de Es lo que significa Entronización Intronización Intro de entrar No entro De poner en un trono No Intronización Que esté dentro Y que esté Evidentemente Haciendo el bien A todos los moradores Como sabe Como sabe El padre Rafa No Bueno Intronice Una imagen Del sagrado corazón De Jesús Y ya platicamos algo De la basílica Del sagrado corazón De Jesús En París De la basílica Del sagrado corazón De Jesús En Quito En Quito Ahora vámonos A la primera De todo el mundo La basílica Del sagrado corazón De Jesús En el lugar Donde tuvieron Las apariciones Tuvieron lugar Las apariciones Del señora Santa Margarita María Allí En Paré Lemonial Esta es la basílica Del sagrado corazón De Jesús La primera del mundo La basílica La basílica del sagrado corazón De Jesús En Paré Lemonial Francia De estilo románico Se edificó A la orilla Del canal De Beauvoir Entre los años 1090 Y 1109 Por disposición De la Abad de Cluny De la orden Del cister Su cuerpo principal Consta de tres naves Con un crucero De una sola nave Dos torres Al occidente Y una gran torre La torre principal Mide 63 metros De largo 22 de ancho Y 22 de altura Pero incluyendo La torre Su altura Es de 56 metros El nártex Y sus capiteles Son de una decoración Exquisita En su interior El coro Luce un maravilloso Fresco Del siglo XIV Que fue redescubierto En 1935 El ábside Representa el cielo Como trono Del rey De la creación Cristo glorioso En actitud De bendecir El priorato De Cluny Afectado Por la peste negra Y por la guerra De los cien años Cayó en decadencia Pero al fundarse El monasterio De la visitación De Santa María En el siglo XVII Tanto el antiguo Monasterio Cisterciense Como su iglesia Fueron ocupados Por la nueva comunidad De monjas contemplativas A principios del siglo XIX La abadía Fue atacada Y destruida Por las hordas De la revolución francesa En 1875 La iglesia Fue elevada A rango De basílica Y dedicada Al sagrado corazón De Jesús Desde 1986 La comunidad De Emanuel Se hace cargo De este santuario Que cada año Recibe A más de 3000 peregrinos Procedentes De todo el mundo Esta es la basílica Del sagrado corazón De Jesús En Paré Lemonial A tres cuadras Del monasterio De la visitación Padre Rafa Nos está hablando Ya de las promesas Del Señor Si comulgamos Los primeros viernes De nueve meses Si intronizamos Su imagen En nuestros hogares ¿Qué más? Lo principal Si nos esforzamos Como dice Pío XII Por conocer Quién es Qué hace Y Qué realidad Es el sagrado corazón De Jesús En nuestra vida Porque podemos tener El santísimo sacramento Si nunca lo visitamos Ah, sí Podemos tener El santísimo sacramento Si no sabemos Qué beneficios Son los que nos Ah, entonces Dice Pío XII Tres cosas Conocerlo Para amarlo Y amarlo Para imitarlo Entonces Esa es la obligación Conocerlo Para amarlo E imitarlo Hay una cuestión Muy, muy simple En psicología Qué buena fórmula Conocerlo Para amarlo Y amarlo Para imitarlo Pues son los principios Que utilizamos En psicología No hay nada Que amemos Sin antes Conocerlo Y en la medida En que conocemos En esa medida La voluntad Se apodera De esta verdad Y nosotros Nos impulsamos A adquirir Aquella bondad Entonces Es un proceso De lo más normal En nuestra propia existencia Tiene muchísimas notas Eso Porque había que probarlo El libro este Te vas a dar cuenta Sí, es que yo ya no sé Pura teología Si oírlo a usted Conducir el programa O leer No, ahora verás Que te va a gustar Porque sí Nada más es esto Los dones Del Espíritu Santo Vivificando La actuación De Cristo Humanamente En su naturaleza Fortaleciéndolo Para que realizara Su obra De redención Dándole La experiencia Del hijo Es el don De piedad Como le convenía Como unigénito La ciencia Descubriendo El don Que el Padre De los cielos Le hacía A su unigénito El don De entendimiento Haciéndole Comprender El misterio Del dolor Redentor A Cristo Y sobre todo El don De sabiduría Dándole el gusto De lo que significan Las realidades divinas Sí, ya Ya estoy viendo Que usted explica Aquí los siete dones Del Espíritu Santo A partir de Digo que ya no sé Si Escucharle O leerle Capítulo cuarto El corazón Sacratísimo De Jesús Bajo la acción Transformante De los dones Del Espíritu Santo Y luego explica Los siete dones Sí ¿Por qué? Porque primero puse Cómo el Espíritu Santo Preparó a Cristo Para el mayor sufrimiento Que le correspondía Como redentor Pero también Cómo lo preparó Con la mayor alegría Pues lo que era El origénito Que había cumplido La voluntad Del Padre De los cielos Hasta entregar Su vida Como una expresión De amor Y en filipenses Y en gálatas Y en colosenses Decimos Porque se hizo obediente Hasta la muerte De cruz El Padre Lo constituyó Jefe Rey universal Y ya fue usted Con las monjitas Del monasterio De la visitación Allí en Campana 47 Mixcuac No salgo Para platicarles Del sagrado Crazón de Jesús Bueno No les he platicado De eso Porque siempre Me llaman A primeras comuniones O a 15 años Y claro La madre Marta Sí Les platico De eso Y sobre todo Que conocí mucho A una madre Que murió Pues sí Con mucha virtud Álvarez y Casas Usted conoció A la madre María Angélica Álvarez y Casas Calla Que me mandaban A que la fuera A examinar Porque soy Especialista En teología mística La mujer aquella Que yo iba a examinar Me dijo Padre Rafa Qué bien que vino a verme Y empezó a platicarme De mi vida Si yo era la que iba a examinarla Oye Sí hombre Yo dije No Todo es de Dios Hermana En nombre del Padre Y me salí Dije Que me está examinando A mí Oiga ¿Transverberada ella? No tan solo Yo vi Y puedes verlo Resulta que El esternón El esternón Ahí está Ahí está El hoyito Como si lo hubieran hecho Con láser Perfectamente bien Nuestro amable público Va a estar pensando Bueno ¿De qué están hablando? Platíquenos A ver Ahí le voy Quedamos con que El señor se le apareció A Santa Margarita María de Alacoc Religiosa del monasterio De la visitación En Pared de Monial, Francia Ok Bueno Punto de aparte Muchos años después Siglos en México Una mujer nacida En Morelia María Angélica Alvarez y Casa Durante la persecución Religiosa Tuvo que irse a España Para estudiar allí Y para ingresar Al monasterio de la visitación Que era su vocación De España Regresa a México Con la indicación De fundar Un monasterio En México Y funda El monasterio De la visitación Que está En Campana 47 María Angélica Alvarez y Casa Fue una grande mística Como acaba de decir El padre Rafa Y cuando muere Su cuerpo quedó La mitad incorrupto Y se conserva Allí en el monasterio De la visitación El esternón De María Angélica Y tiene una perforación Que a partir De esta experiencia mística Que puede ser llamada Transverberación Como sucedió Con Santa Teresa De Jesús Podemos explicar Que todo esto Se relaciona con Dios ¿De qué manera Padre Rafa? De una manera Le traspasó el corazón Extraordinaria Que todo eso Transverberación Son muchos Los que la han tenido No crees Que nada más Don Teresa Ella es el prototipo Y está en el Yesú En Roma Está Ella Así Bajo el dardo Aquel Que Y en Santa María Las victorias en Roma También de los Carmelitas La de Bernini Así Sí Pero imposible Que se Que se le llegue A ese arte De lo que hizo El Bernini Pero aquí Está lo hermoso Es una gracia La transverberación Que Dios Traspasa Físicamente Con un dardo De fuego El corazón De los elegidos Aquí No fue el corazón Sino fue El esternón A Teresa Nos dice En su biografía Era tal Era tal El acopio De ese fuego Que me traspasaba Que no sentía Más que morirme Pero morirme De amor Y yo decía Pues que me lo arranquen Pero al mismo tiempo Decía No Que lo hundan más Para que de una vez Me consuma Bajo el fuego De la divina caridad Mística pura Teresiana Vámonos padre Ya se nos fue el tiempo Se nos fue una hora En diez minutos Víganos una palabrita Final Sobre el sagrado corazón De Jesús Sí ¿Cómo relacionarnos Con él? No hay más grande Para el hombre Que poner En actividad Sus facultades Es el entendimiento Y la voluntad Y es así Como nos perfeccionamos Pero aquí viene La problemática Ya lo decía Vamos a Directamente Si amas El dinero Eres un avaro Si amas La carne Pobre de ti Eres un concupiscente Pero si amas A Dios Estás en camino De santidad Amar Al corazón De Jesús Es amar La personificación De su amor Ah entonces Lo más excelso Que podemos conocer Es cómo Nos ha amado Ese corazón Sacratísimo Llamarlo Jala Porque entonces Ese amor Que nos está diciendo Pío XII Pide correspondencia Y la obtendremos Dando también Lo poco O lo mucho Que podamos Para manifestar Nuestra gratitud A este corazón Que nos ha amado Tanto Tan tan Bien Bien padre Rafa No me despido De usted Nomás le vengo A decir Que nos vemos Al rato En dos horas En misa Claro que sí Que Dios Te bendiga mucho Muchas gracias De la providencia Vamos hasta Roma A ver qué nos dice El Papa Francisco En la audiencia Del pasado Pues que él Les va a decir Lo mismo Que Dios los ama A ver Vamos a ver Inspirado en el Evangelio De la Solemnidad de Corpus En el que Jesús Da de comer a la multitud Con cinco panes Y dos peces Y al final Les pide a los discípulos Que nada del alimento Sobrante se desperdicie El Obispo de Roma Afirmó que la Jornada Mundial Del Medio Ambiente Invita a contrarrestar El desperdicio de alimentos Y a mejorar Su distribución En el mundo El Papa Francisco Dijo que el egoísmo Y la cultura del descarte Han conducido a desechar A las personas Más débiles Y necesitadas Francisco invitó a todos A respetar Y cuidar la creación A prestar atención Y cuidado A toda persona A contrarrestar La cultura del descarte Y del desecho Para promover Una cultura De la solidaridad Y del encuentro Queridos hermanos Y hermanas La Jornada Mundial Del Medio Ambiente Que se celebra hoy Invita a contrarrestar El desperdicio De alimentos Y a mejorar Su distribución En el mundo Dios confió Al hombre Y a la mujer El cultivo Y cuidado De la tierra Para que todos Pudieran habitar En ella Pero el egoísmo Y la cultura Del descarte Han conducido A desechar A las personas Más débiles Y necesitadas Más aún En muchas partes Del mundo No obstante El hambre Y la desnutrición Existente Se desechan Se desechan Los alimentos En el relato Evangélico De la multiplicación De los panes Jesús Da de comer A la multitud Con cinco panes Y dos peces Y al final Les pide A los discípulos Que nada Del alimento Sobrante Se desperdicie Cuando la comida Se comparte De modo justo Nadie carece De lo necesario Los alimentos Que se tiran A la basura Son alimentos Que se roban De la mesa Del pobre Del que tiene Hambre La ecología Humana Y la ecología Medioambiental Son inseparables Saludo A los peregrinos De lengua española En particular A los grupos Provenientes De España Colombia Uruguay Argentina México Y los demás Países Latinoamericanos Invito a todos A respetar Y cuidar La creación A prestar Atención Y cuidado A toda persona A contrarrestar La cultura Del descarte Y del desecho Para promover Una cultura De la solidaridad Y del encuentro Muchas gracias Dominus Viscum Y con espíritu Tuo Sit nomen Domini Benedictum Y con Ajudar Nostrum In nomine Domini Quifes Celum Et Terra Bénédica Vos Onibos Anseos Pater Et Filius Et Spiritus Sancti Amén Amén Pues este es el resumen De la catequesis Del Santo Padre Francisco El miércoles De esta semana Yo me voy Y le veo la próxima Semana El próximo domingo Les sugiero que se quede En la programación De Proyecto 40 Les sugiero por ejemplo A las 9 de la noche Todo personal Y un saludo especialísimo Al público De Guadalajara Jalisco Que nos ve en el canal 13.2 De alta definición Allá en la tierra De Cristeros La tierra del tequila Guadalajara Jalisco Feliz semana Muchas gracias